Abuelo, me has asustado. ¿Qué te ha asustado? No hay nada de qué asustarse. Solo llevas casada un mes. Cuando volvamos a Giresun, haremos una ceremonia de plegarias. ¿Una ceremonia de plegarias? Sí, para rezar por el estúpido de tu marido cuando os divorciéis. Así que, por favor, firma este papel para que aprenda la lección. Es una demanda de divorcio. No voy a firmar. ¿Por qué? Quiero decirlo tan rápido. ¿Qué significa tan rápido? ¿Crees que este matrimonio es una obra de teatro, Hayat? ¿O es que nos estás engañando para hacer sufrir a tu marido? No, no estoy engañando a nadie. Entonces, ¿por qué no firmas este papel? Pensé que hablaríamos y que llegaríamos a un acuerdo. Hayat, estoy empezando a perder la paciencia. O firmas el papel y terminamos con esto o preparas tu maleta y te vas con tu marido. ¡Abre! Hayat, tenemos que hablar. Oh, Murat Sarsi, más bienvenido. Llegas justo a tiempo para la firma. Pasa, ven aquí. Acércate, querida nieta, ven. Ven a firmar este documento y terminemos con esto. Espere, espere. ¿Qué es esto? El documento que demuestra el fin de vuestra historia. La solicitud de divorcio. No me divorciaré de mí. Toques ese papel. Señor Hasmed, suélteme. Esto no va a ocurrir. ¿Quién va a impedirlo? Yo. Murat Sarsi, más tu palabra ya no sirve para nada. Mire, señor, no me presione. Digamos que te presiono. ¿Qué harás? No quiero faltarle al respeto. Pues no lo hagas. No importa lo que opines. Señor Hasmed. ¡Basta! He venido a hablar contigo, Hayat. Pero yo no quiero escucharte. Ya estoy harta. Terminemos con esta tortura. Eso es. Que termine. Que termine. ¿Entonces has firmado ese papel? Sí. Muy bien. Pues yo lo rompo. Ya está. Oye. Porque no hay juez que acepte esta petición. Y Murat Sarsi, más tampoco la aceptará. Métete eso en la cabeza. Eres tan arrogante que ni siquiera ves que tú has provocado esta situación. No te das cuenta de que has cometido un error. No quieres verlo. El verdadero error es firmar ese papel. No me has dejado otra opción. ¿Y el divorcio es la solución? Sí. Mientras sigas pensando así, sí. Hemos llegado a un callejón sin salida. Vale. Si es lo que quieres, nos divorciaremos. Pero qué estúpido. Se cree que todo ha terminado porque ha roto un papel. Os divorciaré si ya está. Se puede redactar otro documento. Alim toz, halim duman oluza. Yenirsem, tükensem, bitsem, bir ah etmem. Alim toz, halim duman, bitsem, 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 bitsem. Yenirsem, bitsem, 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ne yapsan sen beni unutamazsın Yağmur dağısında bir şarkı çalsın Sen beni yersen unutamazsın Yağmur dağısında bir şarkı çalsın obic